Buenas y bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy os traigo el maquillaje de Morticia Adams, madre de la familia Adams. No os perdáis lo que necesitáis para maquillar. El primer paso para maquillaros de Morticia Adams, la madre de la familia Adams o de los Locos Adams en Hispanoamérica, es poneros la cara pálida. Para ello os vais a aplicar por todo la cara una base de maquillaje al agua en blanco, pero no tiene que quedar blanco payaso, sino resaltar la palidez. La base al agua en blanco aplicada por toda la cara, la vais a sellar pero en este caso con polvos porcelain. Cuando hagáis el maquillaje al agua sellado con los polvos porcelain vais a proceder a los ojos. Vais a delimitar los ojos con un air liner en negro, tanto la línea de las pestañas como la línea del agua. Personas. 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 Cuando tengáis el eyeliner colocado Con sombra gris, gris oscura Os vais a maquillar el párpado fijo y la línea de transición Cuando tengáis maquillado el párpado fijo y la línea de transición De gris oscuro Vais a maquillar el párpado móvil De negro El siguiente paso sería aplicar Una máscara de pestaña negra Este paso sería hacer una especie de contouring Pero en este caso con sombra gris Si lo habéis aplicado lo vais a difuminar un poco Este paso sería con un perfilado de labios en rojo Marcaros lo que es el contorno de los labios El siguiente paso sería con un pintalabios rojo Pintaros los labios Pintaros los labios Pintaros los labios Pintaros lo que es el maquillaje de Morticia Adams Madre de los locos Adams o de la familia Adams en España Ya sabéis Dadle like, like, like al vídeo Y suscribiros al canal Podéis seguirme en mi red social Facebook, TikTok e Instagram Hasta próximos vídeos Chao Chau 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 Chau